...que cayó el pata medina del sindicato de los clínicos, se trata de Miguel Ángel Souto, junto con otros dirigentes más de la seccional Vera Zategui del gremio, que formaban una asociación ilícita que utilizando como elemento de presión también algunos grupos de barrabrabas del club Defensa y Justicia, apretaban a empresarios, les pedían coimas en la zona de Quilmes, Florencio Varela y Vera Zategui, y también a otros trabajadores que no estaban afiliados a su gremio. Lo que vamos a escuchar ahora es como Félix Rolón, que es el subsecretario de la seccional, esto es una escucha judicial que está en la causa que lleva adelante el fiscal Daniel Huchazo, apretaba Rolón de esta manera a un empresario de la zona sur del conurbano bonaerense. Lo escuchamos. Hola. ¿Cómo andas, Félix? ¿Cómo andas, Marco? Te estaba por un ratito. No, no, decime, decime, porque estaba... Sí, decime. Escuchame, mañana se vence la quincena. ¿Cómo estamos? No tengo nada más puta idea, déjame que llego a Paraná y te llamo. Bueno, escuchame. Yo te voy hablando durante el día. ¿Listo? Listo, llamame porque mirá que mañana tenés quilombo en la puerta de la empresa, porque mañana ya es la cita quincena. Yo te aviso. Yo quiero que vos seas consciente que nosotros estamos hablando así, con la palabra de la justa. Sí o no, sí o no, chao. No hay vuelta. Mañana hay problema en Paraná. Yo te aviso. Dale, yo te voy a averiguar y te aviso. Listo, dale, avísame. Chao, chao. Ahí está el principal detenido en Miguel Ángel Souto, Secretario General de la Seccional Berazategui, del Sindicato de Trabajadores Químicos, Petroquímicos y Explosivos. Impresionante la amenaza. Así es. Esto tenía que ver con pagos que se sigan de manera quincenal y quien está amenazando es Félix Rolón, que es el, como decíamos antes, subsecretario, el secretario general adjunto de la Seccional Berazategui de este gremio. Y tengamos en cuenta que esta causa se inició por una denuncia conjunta que hicieron distintos empresarios ya cansados de tener que hacer estos pagos en medio, además de una situación económica de crisis que se les dificultaba mucho. Y así es que comenzó esta investigación.